Cuando quiero comer algo fácil, rápido y bien rico, preparo la cecina de res de esta manera. Mi nombre es Isaiah Rodríguez y bienvenidos a tu canal de recetas fáciles El Sabor Latino. Hoy vamos a preparar una deliciosa cecina de res en una salsita de chile morita que está bien sabrosa. La combinación perfecta de sabores que harán de esta deliciosa receta tu platillo favorito. Comenzamos. Te muestro los ingredientes que vamos a estar utilizando para hacer esta deliciosa receta. Un cuarto de cebolla blanca, cebolla morada, la cebolla que tengas en tu casa. Una cucharada de sal, media cucharada de pimienta negra entera y dos clavitos de olor que le van a dar un sabor bien sabroso. Para la salsita de chile morita estaremos utilizando tres dientes de ajo grandecitos, tres chiles anchos que le van a dar mucho sabor y color a nuestra salsa. Cuatro chiles morita que le van a dar ese sabor bien picocito. Si no quieres que pique tanto puedes agregarle solamente dos o un chile morita. Cuatro jitomates o tomates rojos en trocitos. Ocho tomatillos verdes o tomate verde como también se le conoce. Y por supuesto estaremos utilizando un kilo y medio de cecina de res fresca. La cecina de res es un corte de carne bien delgadito que lo dejan marinar por varios días con pura sal. Así que todas las fibras de la carne están bien suavecitas. Y bueno sin más ni menos vámonos a la cocina. En un sartén a fuego medio bajo con tres cucharadas de aceite vamos a poner todos los chiles secos. El chile ancho, los cuatro chiles morita. También vamos a poner los tres dientes de ajo. Los chiles solamente los vamos a freír por unos 30 a 40 segundos de cada lado. Cuando veas que ya están bien doraditos sin que se te quemen los vamos a retirar. Los chiles están bien rápido. Por eso la temperatura de la estufa tiene que estar a fuego muy bajito. Los dientes de ajo los vamos a seguir dorando un poquito más. Ahora le agregamos el tomate verde, el jitomate que ya lo tenemos cortado en trocitos. Los freímos por unos 3 minutos. Después de ese tiempo los tapamos y vamos a seguir cocinando por 5 minutos. Pasado ese tiempo le agregamos todos los chiles secos que doramos hace un momento. Le ponemos una taza de agua. De esta manera los chiles van a quedar bien hidratados, van a estar bien suavecitos. Los mezclamos y dejamos que se hidraten por 5 minutos. Pasado ese tiempo le apagamos a la estufa y mientras los chiles se están enfriando vamos a freír la cecina. En un sartén amplio a fuego medio alto con 3 cucharadas de aceite. Cuando el aceite está bien caliente vamos a freír la cecina de res. Si en el lugar donde tú vives no encuentras cecina fresca de res puedes utilizar otro tipo de carne. Pierna y muslo de pollo, costillita de puerco, unos bisteces de aguayón, unos bisteces de diezmillo o la carne de tu elección. Recuerda que la temperatura de la estufa la tenemos a fuego medio alto y esta cecina solamente la vamos a freír por unos 5 minutos de cada lado. Pasando esos 5 minutos le vamos a dar vuelta. Si tú le bajas la temperatura a la estufa lo único que vas a hacer es que la carne va a soltar demasiada agua y no se te va a dorar. Por eso estamos utilizando la temperatura de la estufa a fuego medio alto. Después de otros 5 minutos de cada lado como puedes ver la cecina ya está bien doradita. Solamente la vamos a dejar un minuto más del otro lado porque no se doró completamente. La volteamos y dejamos que se dore por un minuto. Y mira nada más. El olor que tengo en la cocina es espectacularmente delicioso. Pasado ese minuto que la volteamos, ahora sí, la cecina ya está bien doradita. En este momento la vamos a sacar. Y de esta manera vamos a freír toda la carne que nosotros vamos a estar utilizando. Esta cecina bien doradita con unos frijolitos refritos, un pedazo de queso y una buena salsita macha bien picosa. Ahora vamos a preparar el adobo de chile morita. En la licuadora agregamos todos los chiles que freímos hace un momento y que ya están un poco fríos. Mi licuadora aguanta perfectamente lo caliente, pero puedes dejarlos que se enfríen por completo. Le agregamos la sal, la pimienta y los clavitos de olor para que tenga mucho sabor. Licuamos perfectamente por unos 3 minutos para que todo quede bien molido. Una vez tenemos la salsita hecha, la reservamos. Ahora mira, en el mismo satén donde freímos la cecina, pero ahora a fuego medio-bajo vamos a freír el cuarto de cebolla por unos 3 minutos. Estamos utilizando el mismo sartén porque es aquí donde se concentra todo el sabor. Cuando la cebolla está bien doradita, vamos a estar agregando la salsita de chile morita. Y mira nada más, qué sabroso. Al contacto con el sartén, el olor que sale es espectacularmente delicioso. Le subimos la temperatura a la estufa a fuego medio y vamos a dejar a que rompa en hervor por unos 6 minutos. Después de ese tiempo, cuando la salsita de chile morita ya está bien sazonada, le vamos a poner la carne frita. Siempre que quieras comer algo fácil, rápido y muy rico, esta receta es perfecta para que la disfrutes en tu casa. Le bajamos la temperatura a la estufa de fuego medio a fuego medio-bajo y dejamos a que rompa en hervor por unos 8 minutos para que todo se sazone perfectamente. Después de ese tiempo, esta receta de cecina de res ya está lista. La pruebas de sal si le faltan, la sazonas a tu gusto. Puedes acompañar este delicioso platillo con un arrocito blanco, unas tortillas de mano bien calientitas. Y mira nada más, qué sabroso. Si has llegado hasta aquí, es porque la receta te ha gustado. Déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si en el lugar donde tú vives encuentras cecina fresca o no la hay para darte unas opciones de carne para que también puedas disfrutar de esta deliciosa receta desde la comodidad de tu casa. Se me está haciendo agua la boca. El olor que tengo en la cocina en estos momentos es espectacularmente delicioso. Y el acompañante que no puede faltar, un arrocito blanco. Siempre que prepares un adobo rojo de cualquier chile seco, el acompañante perfecto es el arrocito blanco. Y ahí con su permiso mi gente bonita, ahí disculpen por el antojo, pero mira nada más, una deliciosa receta. Muy fácil, rápida, sencilla, pero con mucho sabor. Mmm, mmm. La carne está bien suavecita. El arroz combinado con el adobo rojo es perfectamente delicioso. Recuerda que si no comes picante, puedes omitir el chile morita o solamente ponerle uno o dos chilitos solamente para que tenga el sabor. Y bueno mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video, pásala bonito y disfruta. No olvides visitar todas las recetas que te van a aparecer aquí en la pantalla para que cenes bien rico en casa con toda tu familia.